¿Cómo te describes en la c***? Ay, maravilloso. Pero vení, 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 vení. ¿Y ese suspiro qué pasó? Pues es que, en serio, es que soy maravillosa. ¿Pero por qué? ¿Qué haces de maravillosa? Yo tengo de todo bueno. Y entre eso está de que yo hago todo lo hago con a**. Lo que se hace con a** y con a** queda bien hechecito. ¡Hey! ¿Qué tal, mis menores? Por aquí Andrés Mauricio Alfaro, un suriaga. Más conocido en las redes sociales como Hablame Menor. Y si usted no me sigue en redes sociales, por acá arriba le voy a dejar todas mis redes para que, obviamente, vaya y me siga y no se pierda nada de mi contenido. Y no se olviden darle like y suscribirse. Porque hay contenido toda, pero toda la semana. Y vamos a ver si en este video llegamos a 2.000 likes. Si llegamos a 2.000 likes, le tiramos un video más c** todavía. Nos encontramos con esta espectacular mujer que se llama Karen. ¿Cómo están? Hola. Ella dice que todo, que absolutamente todo lo hace c**. ¿Qué verdad es? Totalmente cierto. Sí. Pero párate pues para que la gente te conozca, hombre, y te vea de cuerpo completito. No, pero es que luego se enamoran y, mejor dicho, yo luego acabo con tantos admiradores por allá. Ey, Karen, tranquila, mi amor. Recoja la que se le cayó. ¿Sabes qué se le cayó? ¿Qué? La humildad. Ay, no. Mi amor, ¿cómo apareces en redes? Aparezco en redes como Karen Vega Facundo. Me puede encontrar así en Instagram y allá van a saber todo lo que quieran de mi vida. Acaba de recalcar que es en Instagram, ¿no? Sí, Instagram. ¿Y estás dispuesta a...? Todo. A todo. Ya saben, menores. Ahí está el Instagram, por acá arriba los dejamos para que, obviamente, me la vayan a seguir porque yo que la tengo aquí en persona, esta mujer no es filtro. No, no. Es verdad. Karen, mi vida, ¿cómo te describes en la c**? Ay, maravilloso. Pero vení, 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 vení. ¿Y ese suspiro qué pasó? Pues es que, en serio, eso es que soy maravillosa. Pero, ¿por qué? ¿Qué haces de maravillosa? Todo. Es que no te puedo describir como tal. Bueno, te gustaría que te describiera como tal. Descríbemelo como tal. A ver, pues es que yo... Aquí tienes la cámara para ti. Yo tengo de todo bueno. Y entre eso está de que yo hago todo lo hago con c**. Lo que se hace con a** y con c** queda bien hechicito. Pero explícanos, ¿qué haces con a**? Bueno, a ver, empecemos por el hecho de que nada más de mi manera de c** un hombre. A mí no me gusta que un hombre me c**a a mí. Me gusta ser un c**. ¿Cómo c**a un hombre? La mirada. Primero hay que iniciar con mirada. Dale, dale, un momento, dale. Mi amor, mira la cámara. Dale el planito. Hace de cuenta que ese es el hombre. O sea, si un hombre te gusta o le empiezas a hacer así. No, empieza así. Lo miro de arriba para abajo. ¿Qué más? Quiero intimidarlo. Ok. Y tu prototipo, ¿cómo tiene que ser? No tengo prototipo en realidad. A lo que sea. Me gusta el que me gusta. Hombre, mujer, cualquier persona. Oh, 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 oh. Esta mujer. A todo. O sea, a lo que me guste. A mi preferencia. Yo no tengo, yo no le pongo etiquetas a lo que me gusta. O sea, a mí y acá nos gusta. O sea, a lo que me gusta. De uno a diez, mi amor, ¿qué tan **** eres? Un diez tirando a once. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué eres un diez? Soy un diez porque nada más mi presencia hace que se intimiden. Y no solamente eso. Ok. Karen, mi amor. La verdad, ella es chicanera. Pero, ojo, lo que les voy a decir. Ella tiene con qué chicanera, la verdad. Está muy guapa. Con justa razón. O sea. Oye, pero es agrandada. ¿Para qué? Karen es agrandada. Pero igual vayas que iban a las DM que esta mujer dice, a mí no me consta, dice que está dispuesta a todo. Karen, mi amor, la verdad. Dime. ¿Alguna vez has estado? Te voy a dejar preguntar. Con algún ex de una amiga. Claro. Ex de una amiga nunca. La verdad. Estamos bajo juramento, ¿no? Ojo, señorita, que si está diciendo mentira, algo le puede pasar a algún familiar. La verdad. No vamos a hablar de nombres. No, nombres no. Pero, pero, pero dinos. La verdad. Bueno. Todo el mundo sabe que sí. Sí, pero. Pero no era un hombre. Era una mujer. Una ex de una mujer. O sea, que te le p*** la amiga, la exnovia. Exnovia a una amiga. Sí. ¿Y cómo llegaron a ese punto? No, pues, claro. Cabe recalcar que el que me la hace me la paga. Entonces eso fue eso. Ah, o sea que. Son venganza. O sea que tú eres de esas mujeres que si lo pido haciendo algo, se la hago. Sí. Obvio. Obvio. O sea, si él está disfrutando, yo por qué no puedo disfrutar. Pues si ya nos pusimos en ese plan. Vea, pues, esta mujer es descomplicada el día de hoy. Bueno, entonces, ¿cómo llegaste al punto de estar con la ex de tu amiga? Pues, la verdad, eso fue coincidencia. Nunca se planeó absolutamente nada. Pero, pues, se le notaron las b***as. Entonces estábamos como en una discoteca. Todo empezó en una discoteca, la verdad. Me la presentaron, ya la conocía y yo ya sabía quién era yo. Entonces, nada, empezamos a bailar, todo muy normal. Cabe recalcar que en temas de mujeres, en serio me gustan las mujeres demasiado bonitas. O sea. Tiene que tener una cara de Barbie. Sí. No, cara de Barbie no, pero que en serio sea una cara como exótica. Porque una cosa es estar buena y otra cosa es ser bonita. Ser bonita. Es diferente. Ok, porque hay mujeres que tienen el cuerpero, pero no tienen el rostro de Barbie. Y hay mujeres que tienen el rostro de Barbie, pero no tienen el cuerpero. Exacto. ¿Y a ti cuál te gusta? La cara. O sea, que sea bonita. El cuerpero no me m***a en realidad. O sea, que sea bonita y la personalidad, obviamente. O sea, que sea una mujer atrevida. Que me lleve al baño y me quede. Que ella me proponga. En mujeres le gusta que ella me proponga y en hombres le gusta proponga. Ok, entonces. ¿Te la presentaron y? Bueno, me la presentaron. Estuvimos bailando. Ella sí, que coctelito, que mejor dicho, de ese día combiné de todo eso, sí. Y nada, llegó el momento en que ya la rumba se acabó. Y dijimos como, bueno, vámonos. Vámonos. No, 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 remate, no. Vámonos a dormir. Entonces, hija, no puedo ir contigo. Yo te llevo a tu casa. Ok, vamos. Pero tú ibas con la segunda intención. Sí. Yo voy a querer decir que era así, obviamente. La mujer estaba muy linda, ya me está dando pie. Bueno, bueno. Y entonces, llegaron y qué pasó? Bueno, nada, llegamos al apartamento. Al final nos fuimos al apartamento de ella, ¿no? Ok. Entonces nos fuimos al apartamento. ¿Quién me dijo primero? Ella. Ok. Ella me dijo primero. ¿Y usted brava? Yo brava. Yo no, por favor, no. Yo soy mi mamá cariño. ¿Y entonces? Nada, el hecho es que yo llegué, también empezamos a ver. Y esa mujer, yo creo que el mejor me lo ha dado una mujer. ¿Sí? Sí, yo creo que la mujer lo van a confirmar. Es que yo creo que la mujer sabe dónde está el punto, ¿no? Claro. Es como que un hombre fuera a meter en la boca. El hombre debería saber cómo es eso, ¿no? Exacto. Y no sos como tan... Y entonces... Bueno, nada, el mejor de mi vida me hizo una mujer. Pero, Ben, te digo una cosa. Tu amiga hasta el sol de hoy nunca se ha dado cuenta. Ay, ya se va a dar cuenta con este video, por favor. ¿Cómo le llama la amiga? No. ¿Cómo le llama la amiga? ¿Cómo le llama? No, puede ser el nombre. La inicial del nombre. No, igual no es una amiga, es una ex amiga. Ah, no, te digamos el nombre. No. Vale, te da miedo. ¿Cómo le va a hacer? ¿Ese haría daño? Te da miedo. Ya no tienes nada. Vale, dilo. Dilo. Ahí tiene la cámara. Ben. No, apellido. Espera, espérate un momentico. ¿Por qué dejaron de ser amigas? Porque te dije que me la hace me la paga. Ok, ella te c*** también. Sí. Mi amor, ahí tienen la cámara para desquitarte. ¿Cómo se llama la amiga? No, solo voy a decir que es una cantante. ¿Cómo se llama? No, decir nada. Dale, changoneala. Changoneala. Es una cantante, es mona y zarca. No, no, voy a decir nada. Mona y zarca. No, pero no lo dije así. Dame la inicial del nombre. Ese. Sandra. No. No sé. Mejor en los comentarios, vayan a comentar aquí. ¿Qué persona usted cree que es? Mejor no. Sí, sí, sí. Mi vida, ¿qué parte de tu c*** te gusta más? Difícil porque amo mi cuerpo. Todo. No, pero hay algo que uno dice, bombo. Mi c***. O sea, todo hombre que los ha visto se enamoran. Ok, vamos a hacer algo. Nosotros vamos a hacer una entrevista ahorita para una página web. Prométenos aquí a la gente de Facebook que allá nos va a mostrar c*** para que la gente que esté viendo esta entrevista, para que la gente que esté viendo esta entrevista vaya y te los conozca. Ale, pues te los prometo, te los va a mostrar para que enamoren. En la página. Así que aquí en este video les vamos a dejar el enlace de la página para que vaya y vea el otro video que es totalmente sin c***. Allá vamos a mostrar absolutamente de todo. Ha habido. Opa. Sí. Mi vida, ¿te arrepientes de haber pasado la noche con alguien? Nunca. No. ¿Por qué? No. Después de haberla gozado no hay de nada que arrepentirse. No, porque hay veces no se goza. Porque hay veces tal y puu. Pero yo necesitaba ver si la daba o no la daba. Me han salido unos nenes muy lindos y yo lo voy a ver y no hay nada. Ok, ok. ¿No hay nada en qué sentido? No hay nada de nada. Ok. Vamos a hacer algo. Vamos a desenmascarar. Dame el nombre de uno. Santiago. Lo tiene. Suave, suave. Vamos a hacer algo más descabellado, ¿te parece? Vamos a mostrar la roja del Instagram. ¿O te da miedo? Pobre Santiago. ¿Por qué te va a demandar? ¿Y por qué te va a demandar? Vamos a mostrarlo en tres, dos. ¿No me estás quedando de celular? ¿Quieres que muestres? ¿Quieres que muestres? Ahí está. Ay, Santiago, papi, todo cali va a saber que lo tienes. ¿Mi vida, perdonarías alguna infidelidad? No. No soy de las que perdonan infidelidades, eso sí lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Aparte de ser bonito, inteligente, independiente. ¡Oh, Dios mío! O sea, tú sabes que yo voy a perder una infidelidad teniendo todo eso. O sea, prácticamente estás hablando que eres la mujer perfecta. Casi, casi. ¿No tienes ninguna falla? Casi, casi. ¿Eso es lo que quieres decir? Casi, casi. ¿Eso es lo que quieres decir? Sí, ¿por qué no? Ok. Estoy enamorada de la mujer. Me encanta tu seguridad. Entonces, ¿tú no perdonarías una infidelidad? Ok, mírame la cámara. Te voy a hacer una pregunta, ¿ok? Cuancho, enfócala solo a ella. Dale zoom si querés. Ahí, quieta ahí. Mi vida, mira la cámara, no me mires a mí. A ver. ¿Tú, alguna vez, has sido infiel? Sí. Siempre. ¡Oh! O sea, siempre has sido infiel. ¿Cuántos novios has tenido? No, dos. O sea, oficiales. Oficiales dos. Y a los dos le fuiste infiel. Sí. Ok. Dame el nombre de los dos. Dame el nombre de los dos. Bueno, no. Juan y el otro. Oye, tranquila, tranquila. ¿Cómo se llama? ¿Juan qué? Penagos. Juan Penagos. ¿Cuántas veces le montaste los cachos a Juan Penagos? No, infinidad. La verdad, no tengo cuentas. ¿Alguna vez se le dio a algún amigo? Sí, pero sí fue sin querer. O sea, sin querer es qué? ¿Cómo así? No entiendo. O sea, se fue sin querer. ¿Cómo así? Caí. Caíste. Caí. ¿Pero sí valió la pena? Sí. No, sí. Totalmente. Rico. Mejor que los dos. ¿Te encantaría volver a repetir? Sí. A mí muchos c***s es que me encantaría volver a repetirse. Sí. Uf. A mí no me ha tocado malos c***s, la verdad. O sea, muy poquitos han sido los que yo pueda decir. No, no la digo. Pero casi siempre me ponen la 10 y dicen vamos a c*** a esta mujer que lo merece todo. Vamos a decir un promedio con cuánto c***s he estado. No, es promedio, promedio. Vamos a decir cifra exacta. Es que yo no tengo un promedio. No, pero uno calcula. Yo por lo menos en mi vida he estado con dos, tres mujeres, no es más. Sí. ¿Y tú con cuántos? No, ustedes con uno. Si ustedes están con dos o tres, yo he estado con uno. ¿Con uno que hoy? No, la verdad. ¿Con cuántos hombres hay estado? La verdad. ¿En promedio? El promedio más o menos. Las mujeres no cuentan mujeres, no cuentan hombres. No, cuentan mujeres también. Ah, entonces ¿cuántas personas? Ok, ¿cuántas personas? ¿Cuántas personas? Paso de 15. Ok. Paso de 15. Ya. ¿Tú sabes la regla de tres? No, ¿cuál es? Toda mujer cuando dice que ha estado con tantas personas se le multiplica por tres. Eso sí me aplica. Saque sus conclusiones ustedes allá en casa, que yo creo que esa cifra pasa mucho más. Yo viéndote la cara y lo que has dicho, yo te coloco una cifra por ahí de 200 personas. Ay, tampoco me estás creyendo, pues. Eres adicta. La mujer es maravilla. Eres adicta, ¿sí o no? Adicta, pero tampoco es que sea adicta con cualquiera. Porque si alguno no me da para ser adicta. Así que la cifra quedó en el 200. Si usted quiere ser el 201, escríbale. ¿En qué fallaba? ¿Es pareja en la ****? En muchas cosas, sumamente. ¿Como en cuáles? Ay, a veces no se le veía ****. Eso es un ****. No es un ****. Seguro no. Son deliciosas mías. Seguro no te ****. Bueno, ojo lo que dice. Ojo, no. Ve, te digo una cosa, un ejemplo. Estamos los dos juntos y si tú no muestran interés, ¿es por qué? O sea, si tú no, como se dice vulgarmente, si tú no, es como digo, no me te ****, pues. Ajá, ok. Entonces, tal vez, tú no le hacías **** lo suficiente. Obvio, pues creo yo, ¿no? Creo yo. Ok. Porque si a ti no me te ****, es porque no estás sintiendo. ¿Sí o no? Ok, no era que nos le mojara. Era que era un poco inexperto en el tema. ¿Por qué? ¿Cuántos años tenía? Mayor, 35. No, no era inexperto. Tú no lo hacías ****. O sea, fuerte porque... Así te duela. Así colocas cara de que te está doliendo en el alma. Obvio. Ok. Lo siento, pero te estoy diciendo la verdad y se te va a salir un lágrimo. Entonces, ¿a qué conclusión llegaste? Concluyo ya que eran eso. No, es que no sabías ****. No. No, o sea, en serio, eran como... 35 años y no sabías ****. En serio, o sea... No sabía dónde estaba el punto ni siquiera. Pero es que, venga, le digo una cosa. Para usted y para las mujeres que están viendo este video. Por favor, si el hombre no sabe, díganle a dónde te ****. Díganle, por favor. Vea, eso es así, mami, haga así. Mami, eso es así. Usted no me te **** para abajo. No, váyase para arriba. Váyase para arriba, por favor. Pero es que ustedes tienen que ayudar. Pero es que yo creo que con 35 años él ya sabía. Pero mi vida, hay que ayudar. Pero es que yo tengo muchas ganas de aprender y me voy a enseñar. Pero voy a decirte algo. Pero si el punto de ese es el ****, ¿para qué te vas a sentir fastidiada? Vas a sentir más **** y vas a pasar rico. Sí, sí. ¿Sí o no? Es verdad. Pero es que dime tú si yo estoy con alguien que me supera en edad bastante. Pero qué pasa? Pero de pronto él no... Te digo, o sea, si yo lo estoy escogiendo, a mí me voy a ayudarle por eso, por la experiencia. Sí, mi vida. Pero, o sea... Sí, mi vida, te entiendo. Pero, por favor, para la próxima, ¿qué tienes que hacer? Enseñarte. Ya, mi vida. ¡Caso cerrado! Bueno, les espero que les haya gustado esta entrevista aquí en Facebook y que obviamente vayan a seguir a esta preciosora mujer y obviamente vayan a ver el video sin **** que tenemos en la página web porque yo les aseguro que ese video está de M.